Mucho más de 100.000 dólares. Y estos son los mejores momentos del partido de un clásico emocionante. Pero ese remate de Campos fue el más claro de todos los que se han registrado hasta el momento. Va Guayar por el medio, Chubacero. Quita Suárez. Bueno, don Suárez. Rudy Cardoso por el medio, Ferreira todo rápido, va Ferreira. Daniel Baca oportunamente. Buen ritmo en el juego. Pidiendo el pase, puede ser un centro pasado. Cardoso directo al arco. Casi llega el gol. Mucha gente gritó gol porque dio la impresión que la pelota ingresaba a la portería. Pero no, pues sí, Chubacero. Perdió la pelota Chubacero. Cardoso que va, Cardoso que lleva, Cardoso con la pelota, Cardoso. Ferreira. Daniel Baca oportunamente en el arco del equipo de 10 grongues. Ya Fanny Campos lo presiona. Chubacero. Walter Flores sobre la izquierda está Cardoso. Flores, gran pase para Suárez. Ferreira. Ferreira. Lo tenía Don Reyes por la izquierda. No lo ve. Resuelve solo y Bolívar llega claramente sobre el arco de Baca. El Chabagol, gran pase para Escobar. Pablo Escobar, vuelve al Chabagol. Situación de riesgo. El Chabagol para Escobar. Escobar a la derecha. Al arco. La pelota pegó en el pano. Se salva Bolívar. Pero la más linda jugada del partido, Toto. Línea frontal fuera del área grande. Todos los jugadores. Escobar. Al arco. Y a punto está de marcar autogol Álvarez. Tocó la pelota. Con tanta mala suerte que casi hace ingresar la pelota en su arco. Y otra es Álvarez. Gran pase sobre el extremo izquierdo. Yasmari Campos gana la posición. Va Campos. Campos al medio. Esta es la jugada repetida. Su mano. Si fue en mano fue involuntaria. E inevitable. Lorquio Álvarez. Fuerte sobre la izquierda. Yasmari Campos. Campos. Y afuera. Segundo rebote en los tubos. En este caso el primero en el arco que defiende Daniel Bacar. Tras un rebote. Quince a Miranda. Y el habitado de la cancha de Yasmari Campos de buena producción. El pase para Walter Clórez. Gran toca por la derecha. Lorquio Álvarez y que se solo por el medio Ferreira. El pase para Ferreira. No puede. Suárez. 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 Torrico que lo marca. Sebastián González con Guayar por la derecha. Guayar. Echaba gol. 1 a 0. Está dormido. Echaba gol. No, no es la tarde de Chuba. Por lo menos hasta ahora. No se ve. Como dices. Se sorprendió de tener la pelota en una situación tan franca de gol. Escobar. Penal. Penal. Penal para mí. Penal clarísimo. Perdió la marca Frontini. Lo tomó del brazo a Escobar. Pero en esto sí que no había duda. Clarísimo. Sin ninguna duda. Quillores bajo los tres maderos. Pablo Daniel Escobar. Gol. ¡Bien! 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 Pablo Daniel Escobar de Zurla. ¡Adentro! ¡1 a 0! ¡Gan el Tigre! En una de las mejores jugadas, si no la mejor jugada del Clásico hasta este momento. Falló Rodríguez, atención, pelota por el medio, el chamagol, el chamagol, el chamagol, remató, salve a Frontini. Salve a Frontini, notable, al cierre era el segundo gol de Díaz Trongues. Aprovechó un error de Demir Rodríguez. Cardoso, la marca Pablo Escobar, gran pase para Reyes que no son hitos, empate, Reyes al medio, Marquezini salva. Notable y prudencial acción de Frontini, perdón, de Marquezini, era el gol de Bolívar Cucho. Debía haber rematado, Reyes buscó un pase al medio donde no había nadie. Rudy Cardoso, va Cardoso, punta zurda Don Reyes, pega la pelota del número 16, Zonis, gana la posición Cardoso. Acompaña Suárez por el medio Don Reyes. ¡Cabezazo! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡De Bolívar! ¡Impresionante! Edemir Rodríguez se elevó como con resortes. Levantó el cuerpo y el cabezazo franco y directo. Nada puede hacer el portero. Tiro de Gina, cobre Escobar Arriba el pelotazo, cabezazo de Marquezini Arriba del arco, casi llega el segundo de Díaz Trongues Se equivocó Quiñones saliendo a cazar mariposas Cinco breves de Strongues por del área Escobar Tiene problemas el portero de Olívar en valores aéreos Como en este caso Me parece que están muy nerviosos Quiñones Tiro a cero, con la venta del interés, peligro, tiene el gol Al arco Rodríguez La González gana la posición, buen cruce, gran pase para Cristaldo, Cristaldo, al arco Al arco rebota Y se salva Olívar Se salva Olívar Que paso que hizo González Robó una pelota a Sebastián González, notable Y ahora Cardoso A la carga Cardoso Ferreira Tocó la pelota Gerson García, no había pase No puede Chupacero, Ferreira Buen toque para Jasmani Campos Llega el segundo de Olívar, Jasmani Jasmani Marquezini Ferreira de media vuelta Y el portero vaca Al arco El disparo de Jasmani Campos Saludó al travesario Se fue rozando el horizontal Pierde Reyes Marquez, Méndez Correira Correira Méndez Correira gana la posición, Correira al medio Castillo Salva Reyes Pide el temático González González Gran pase para Chupacero Le da un pase gol para que remate Extraordinario Con la derecha, perfil para la derecha Cardoso Tiene el gol de Olívar Caroso Correira Correira Marquezini El que está fallando Solís No está portando Correira Que va solito Nacido Le mató Lichio Chupacero García Pega el esfuerzo y la mano de Frontini Pero no es penal porque Esta técnica es el gal A ver, vamos a ver la repetición No hay intención Porque para mí Creo que estaba pegada la mano al cuerpo Pablo Escobar Ceris Echelonovic Eguino A ver el bengalas Cerca del portero Tullones En este momento Se acaba el clásico Se terminó el clásico Y bien escucho La multitud de gente Entran todos Imagina una brisa que refresque Imagina la brisa Gracias por ver el bengalas